Los mejores éticos tejanos a cargo del sonido oficial de la música tejana de Jano Music que desde el 91 sigue y sigue sonando Toma mi corazón, yo te lo entregue, no me lo trates caer, no me lo hagas llorar En ti encontré un poder, que nadie pudo ver, que es la seguridad, que es la más tranquilidad Toma mi amor, yo te lo doy, hazme feliz, dime que sí Entre tu y yo se siente el calor, dame tu amor, dime que sí Toma mi corazón, yo te lo entregue aquí, no me lo trates caer, no me lo hagas llorar En ti encontré un poder, que nadie pudo ver, que es la seguridad, que es la más tranquilidad Toma mi amor, yo te lo doy, hazme feliz, dime que sí Entre tu y yo se siente el calor, dame tu amor, dime que sí Toma mi corazón, yo te lo entregue aquí, no me lo trates caer, no me lo hagas llorar En ti encontré un poder, que nadie pudo ver, que es la seguridad, que es la más tranquilidad Toma mi amor, yo te lo doy, hazme feliz, dime que sí Entre tu y yo se siente el calor, dame tu amor, dame tu amor, dime que sí Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy a ti mucha suerte Y alguien entre tu y yo, lo pudo ser En el amor, un lugar a otros pierden, lo de tu yo, fue una misión La perdida, duele y lloramos juntos, aquí acabará, nuestra vida Ya no bebé, luna de miel, juntos no iremos ya la verdad Ya no bebé, luna de miel, juntos no iremos ya la verdad Ya no bebé, luna de miel, juntos no iremos ya la verdad Quédate, 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 quédate Para Santiago, todos se ponen en la compañía De Diosito Desde aquí mucha suerte Y a quien alrededor yo Lo pudo ser En el amor Un lugar a otros pierden Lo de tu yo Fue una ilusión La perdida Duele y lloramos juntos ¿A qué acabará? Nuestra vida Ahora se vamos a cantarla juntos Juntos no iremos a la verdad Que Diosito te bendiga Y partiremos los dos Oh, yeah Here we go Vamos a irnos más música Con la tropa Este ritmo de sabor De cumbia Quiero una sonrisa como la de Galdés Como cuando te conocí Tus ojos Miembrías Descaras Sin maquillaje Y tu labio Siempre al natural Pa' ahora que te miro con tu cara pildada Que me figura Segura que a la Galdés Sabor ¡Súbale! 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 ¡Wow! ¡Súbale! 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 Me tomé una foto Y la mal de un concurso Por su breza El alobano Ahora ya no puedo Ni darle una mirada Jugar de espalda Me empurrar más atrás Aquí ya le dejo Mi corazón quebrado Es abiesado Vuelve el derrido Quiero una sonrisa como la de antes Eres una modelo y no puedo tocar ni tu pelo Quiero una sonrisa como la de antes Las cámaras nunca descubrirán lo que mis ojos han descubierto Quiero una sonrisa como la de antes Y eso es despertar a tu lado Despluda en la noche el amor natural Te tomé una foto y la manté un concurso Por su besa ella lo ganó Ahora ya no puedo ni darle una mirada Su guarda espalda me puga alba atrás Aquí yo le dejó mi corazón quebrado Es tan guisado mal en la herida Tiene una sonrisa como la de antes Eres una modelo y no puedo tocar ni tu pelo Quiero una sonrisa como la de antes Las cámaras nunca descubrirán lo que mis ojos han descubierto Quiero una sonrisa como la de antes Y eso es despertar a tu lado Que es tuya la noche de amor natural Y eso es despertar a tu lado